... Sí, llovió, por fin, para ver si cambia el tiempo. ¿Cómo pasaste los días de calor? Es bastante complicado, así que ojalá que cambie un poco. Ahora, a partir de ahora, de este domingo, van a empezar a llegar los días un poquito más frescos. Sí, sí, esperemos que sí. Una comida un poco más calentita. Pero cuando viene el agua, se viene con todo. ¿Ya van a empezar a cambiar las comidas para comer y demás? Sí, vamos a poder comer un hibisito. ¿Te gusta más el verano o el invierno? El verano, aunque sea calor, pero el verano. Muy caluroso, muy caluroso. Hidratándose, siempre en la sombra. Sí, en la sombra, mucha agua. ¿Ahora se vienen días más frescos? Sí, sí. ¿Cómo les va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Y lo vamos a disfrutar? ¿Eh? Ah, re bien, re lindo. Creo que todos estábamos esperando que venga la lluvia en cualquier momento. Se vino muy fuerte, la verdad. Creíamos una llovina pequeña, pero se ve que se vino una re tormenta. ¿Y cómo pasaste los días de calor? Tratando de estar en la pileta, tomando mucha agua y tratando de estar siempre en malla, bikini, sin ropa. Con el calor que hacía no se podía ni nada. Sí, está muy fresco. ¿Tan esperado este alivio? Sí, sí. ¿Cómo pasó los días de calor? Adentro de casa, con aire. ¿Hidratándose? Hidratándome, sí, sí. ¿A partir de ahora vienen días más frescos? Sí, sí, muy lindo. Sí, está más fresquito. La verdad que sí, no se podía estar de calor. ¿Y ya pensaste que vas a hacer hoy con este día más fresco? Y no, pasa que no soy de acá de Paraná. Estoy con mi bebé acá en el sanatorio, por eso. ¿De dónde sos? De Crespo, de Crespo, sí. Así que bueno, por lo menos salimos a caminar un ratito en el fresco. ¿Y cómo pasaste los días de calor? Y... un poco sofocante, la verdad que no se podía estar. Pero bueno, con un poco de aire y ropa fresca, pasa. La verdad que sí, está lindo, está fresquito. Se puede trabajar tranquila, no hay lluvia, nada, por lo que ves. Ahora, cambiar un poquito la rutina, ¿qué vas a hacer después? ¿Ya tenés pensado qué vas a comer? ¿Ya algo capaz más calentito? No, no, la verdad que no, no soy de Córdoba, así que saludo a la gente de Córdoba, Capitán. ¿Viste a trabajar? Estamos trabajando, sí. Bien, entonces llegó el alivio tan esperado. ¿Cómo pasaste estos días de calor? La verdad, impresionante el calor, así que bueno, ahora que está fresquito se puede trabajar tranquila y en paz. ¿Aprovechar para hacer otras cosas? Sí, la verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.